Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde Tenemos el Conocimiento Aproximado de Muchas Cosas. Yo soy Álvaro y esta es una pregunta rápida. Tienen que responder rápido ya aquí abajo en el video si quieren que haga un recap en directo del primer episodio de The Gifted que va a comenzar en unos 10 minutos. Yo pensé que comenzaba una hora más tarde, pero no. Entonces voy a estar pendiente a lo largo de todo el episodio de sus comentarios para ver si quieren que haga un recap en directo y si hay suficientes personas interesadas comenzaríamos con ese recap hoy o si no comenzaríamos la próxima semana dependiendo de la calidad del episodio, aunque he escuchado cosas muy buenas. Entonces por favor dejen abajo ya, 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 ya sus comentarios si quieren que comencemos hoy con el recap en directo de The Gifted.